Como quieras, como quieras. Yo comenzaré, pero quiero ir a tenerse las manos al ruido. ¿Qué nos preguntamos? Yeah, bueno, a ver, vamos a tirar una rima para ustedes, si quieren que lo reventemos, llevamos la mano. Bueno, se quiere ir a freestyle, quiero ir a tenerse las manos al ruido. ¿Se va a conseguir? Ahorita, vamos a empezar con algo ligero. Vamos a empezar con algo ligero. Una pistita. Si, mon, si, mon. ¿Cómo pueden ser la madre? ¿Quieren un freestyle? ¡Sí! Nada, no, es un serio, un señor. Que se me está como pequeño, porque yo le digo, ¡Ay, no, es un sencillo! Una, dos, ¡túe! ¡Sí! A ver, lo que measingamos aquí en 30, ¿qué es? y pues que ahí la gente llevó ahí una foto y todo y dije bastante chido de ver y ahorita que de México ya poca gente con los discos y todo la verdad muchas gracias y pues ahorita yo no mando gas, yo no necesito un poceto tu con el que quieras conquistar y aquí los reto de Chile encidado de Monterrey en completo el acero es el cuadro con culpa de Monterrey cogemos como las obras en la Argentina volvemos a sentar en el cerro de la cima yo no necesito la morra aquí encima bollar de la cabeza abrazo de esa bola yo no necesito bares y me tomo algo que compraste por la cabeza vamos a remonas a más de remonas la mojamos a todas no se rompe simplemente mientras cuando va en el cerro con el brazo y después de su muerte me preguntan por mi no basta cura que te viste el líder ella es bonita y es bonita y es así me entiendo una capa que una rima compas que me instigo improvisando todas me apreles a más me encontro en 거죠 pienso en gado se me hace que las veas locas aquí encima de la voz que las veas locas que con mi trompa y plazo saludos a todos los compas cantan allá ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos!